Hola Geekhonders, sean bienvenidos a este capítulo desde la CCXP MX 2024 en donde vamos a hablar de una de las series que se presentaron precisamente en el escenario de esta convención. Estoy hablándoles de The Voice que estrena su cuarta temporada el 13 de junio, entonces vamos a hablar de ello y para eso me acompañan Pau Galindo y Omar Moreira. Un auto aplaudido. Aquí la gente que se está reuniendo en el put de Geekhonders ya nos empiezan a aplaudir, muchas gracias a todos ellos. Te escucha la ovación. Y es que en Pau Galindo se va a estrenar como les decía la cuarta temporada de The Voice y es una serie que entusiasma bastante porque creo que llegó a refrescar mucho el género de superhéroes en un momento en que para muchos se había estancado. Entonces, para comenzar me gustaría preguntarles, ¿a ustedes les gusta The Voice? ¿Les gusta ver sangre? Híjole, no me gusta, no se cago aquí. No es cierto, me encanta, me fascina, estoy muy dentro de esta serie. Yo también coincido en eso, he expresado mi opinión sobre las cosas de superhéroes recientemente. Yo amé mucho el concepto de superhéroes desde que surgió, pero después de como 43 años siendo lo mismo, con personajes tal vez poco desarrollados y poco fuera del molde, ya estaba cansada. Y The Voice sí fue para mí algo refrescante, nos vino a refrescar con una oleada de sangre y por mí, muy bien. ¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta de este tipo de series? Es que justo te pintan a unos superhéroes un poco más... ¿Reales? Sí, reales y que están hasta cierto punto rayando en esa línea entre lo ético y lo no ético. Entonces, ya no son estos personajes como... Que ponen en un pedestal, ¿no? Como lo hacen algunas otras series o algunas otras películas. Sino más bien te presentan que todos somos una serie de personajes de matices, ¿no? Sí. Entonces, sí hay personajes que están muy comprometidos como con la bondad dentro de la serie, pero hay otros personajes que navegan en un claro oscuro bien, bien, bien denso. A mí me gusta eso, perdón, Pau, porque creo que hay el villano, supervillano, que obviamente es Humlander, y el héroe o antihéroe, no sé cómo definirlo, a Butcher, que está bastante cool. Y es que, como contexto, obviamente The Boys también es una serie que se inspira en una franquicia de cómics creados por Garth Ennis y Darick Robinson. Entonces, la verdad es que ellos, desde los cómics para mí, refrescaron mucho del concepto de los superhéroes. Como tú lo mencionas, hay franquicias en las que el bueno está muy, muy arriba de todos, como Superman, que precisamente... No, no sé, o sea, creo que es muy obvia la comparación y esa parodia de Superman con Homelander. Entonces, me gustan ese tipo de géneros. Me gusta que se trate así el tema de superhéroes. Incluso se me hace un poquito más real como Kikas, por ejemplo, que también tienen esas cuestiones más de realidad, más de los superhéroes en la vida real. Y creo que sí sería un mundo así, de perverso, incluso, si la gente tuviera poderes. O sea, las escenas que se dibujan ahí sí se me hace que serían realidad. O sea, en el contexto en el que se da la serie, tenemos también un poco el paralelismo entre lo que es todo... O sea, lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Al marketing, pero de las películas de superhéroes. Pero ahora, en este universo, pues, hay todo un marketing alrededor de los propios superhéroes. Entonces, ¿cómo es que una empresa, o sea, siendo como, entre comillas, como dueña de los superhéroes, entonces ahí justo empiezas a ver como toda la parte en la que también el poder económico de las empresas, pues, también empieza a apachurrar a la gente y a los superhéroes hasta convertirlos en lo que son, lo que nos retrata la serie. Sí, a mí me encanta el personaje de la asistente en las primeras temporadas, es que ahorita se me fue el nombre, pero justo esa transformación durante las temporadas, me encanta como ese estrés de estar detrás, de manejar una empresa tan grande, la va carcomiendo, es... no sé. No digo que disfrute verla sufrir, pero es muy buen desarrollo de ese personaje también. Yo también quisiera plantear que a mí me parece que esta serie hace un gran desarrollo de personajes de todos, porque si bien creo que el centro de la historia va entre los siete, o sea, bueno, The Seven y The Boys, y cómo ellos funcionan como grupo, también hace un gran desarrollo de cada uno de los personajes. Hay un punto donde sientes que los conoces profundamente, que sabes qué hay detrás de su historia, cómo han sufrido, cómo se han afectado. A mí me parece muy, muy bonito cómo se logró hacer un desarrollo global de la historia, pero también un desarrollo individual de cada personaje. Creo que cada personaje brilla por sí mismo. Y algo aquí importante y que me parece también bastante interesante es que muchas veces en los universos de superhéroes como que siempre son ellos y solamente ellos los que tienen este foco de atención, ¿no? O sea, sí están haciendo y sí están peleando contra los malos y todo esto por un bien común, pero como que la gente siempre queda desdibujada en todas las películas, ¿no? O sea, si recuerdan ustedes Avengers Infinity War, o sea, y desapareció la mitad de los superhéroes y la mitad de la gente, pero nadie dijo nada de la mitad de la gente. Se estrelló un avión o un helicóptero y ¿qué pasó ahí con la gente del edificio? Exacto, o sea, como que la gente siempre pasaba muy desapercibida en las historias, ¿no? Y con The Voice creo que también tiene esta parte de aire fresco porque es justamente cómo los chicos, la pandilla, han sido afectados por las acciones de los superhéroes y que a partir de ahí detonan un cierto comportamiento hacia lo que los va a ir desarrollando a lo largo de estas tres temporadas que hemos tenido. Aquí es un poco como estos huecos en la historia, ¿no? Como claro, si es un personaje tan bueno, tan perfecto, claro que no vas a presentar así, sí, claro, 400 personas pasaron la mejor vida mientras salvaba a un pobre tonto allá, ¿no? Y aquí sí nos plantean ese lado de el daño colateral que existe al salvar una ciudad. Claro, la ciudad queda devastada y toda esta gente, qué onda. Siguiendo ya en el tema de The Voice y de cara a la cuarta temporada, ¿ustedes con qué se han quedado de la tercera temporada? De la muchachada, como a mí me gusta decirle. Como acuñe el término de ese afuera. ¿Qué me quedo de la tercera temporada? Ok, spoiler alert, creo que todo lo que tiene que ver con el complejo B, o sea, como que toda esta historia que ya nos iban estando dibujando durante las temporadas y que justo esa parte del complejo fuera tan importante que se dio pie a Gen B, como el spin-off de la serie. Me parece que ahí hay como todavía más carnita que podamos, que puedes como ir desmenuzando para lograr atraer a más gente hacia este universo. Creo que me quedo con eso, me quedo también con lo que le pasó a Frenchie, porque Frenchie es uno de mis personajes favoritos y fue como de ¡Ay, ¿de qué está Frenchie? Por favor, que Frenchie esté bien. Y creo que sí, creo que por ahora de lo que recuerdo, me quedaría con esas dos cosas. Yo diría que a mí me encanta todo este concepto que trae, digamos, como la complejidad que existe entre que esta serie es una crítica a todo. Es una crítica a la sociedad, a las redes sociales, a las grandes compañías, al consumismo, lo que comentabas de la publicidad y la mercadotecnia. Es una gran crítica a todo. Yo he sentido como mucha identificación entre la vida real y esta serie. Sí, oye. ¡Ay, esto no es tanto ficción, no! Es más bien, me suena como que tal vez un documental casi. O sea, es algo que totalmente pasaría. La corrupción, como las altas esferas del poder están involucradas en cosas para obtener sus propios beneficios. Y además, no se siente pesado, no sientes que es algo en el que terminas hecho bolita llorando. Tiene aparte tanto humor negro, tanto cinismo, está tan bien hecha que además te diviertes diciendo ¡Ja, ja, sí somos! Sí, o sea, sí me divierten algunas cosas, pero también me asustan. O sea, a mí sí me da miedo ver tan representada a la sociedad actual en esa serie. Porque yo digo, no es posible, por ejemplo, a la polarización que hay y que creo que justamente se representa con Starlight y con Homelander. Porque en la tercera temporada hay nada más como un pequeño resumen, Starlight se convierte en co-capitana de los siete. Y entonces Homelander en este arrebato de poder dice ¡No, yo no quiero a nadie más quitándome atención! Y voy a mostrarme como de verdad soy, como un tipo intolerante, como lo peor de lo peor! Y entonces mucha gente se va, sí, exacto, todos se van hacia él y obviamente se generan dos bandos que, como dijiste Pau, es los siete contra los muchachos, pero también los seguidores de Homelander contra los seguidores de Starlight. Y no sé, o sea, a mí me genera miedo porque incluso me acuerdo cuando sucedió lo del 6 de enero en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, se veían ciertos símbolos que luego en la serie volvieron a representar y era ¡Ay no! A mí sí, te juro que sí me daba un poco de miedo, no sé. Pero no te angustias, cuéntanos qué es lo que sí te gusta de la serie. ¿Cuál es tu cosa favorita? Ahorita, con esta tercera temporada, introdujeron el Tempe, ¿no? El compuesto B temporal que dura 24 horas, me parece. Pero que ese tipo de cosas también tienen consecuencias muy importantes y aquí, spoiler alert, pues que no les queda mucho tiempo de vida al meterse esa cosa. Entonces, Butcher y Huey, que son quienes están usando este nuevo Tempe, pues van a sufrir las consecuencias de sus acciones y justamente creo que se relaciona mucho con el desarrollo de personaje de, pues ahora te tienes que enfrentar a tus decisiones. De querer odiar un poco lo que ellos representan, los superhéroes y los superpoderes, y tener que usarlos ahora para poder conseguir otra vez su objetivo, ¿no? En esta temporada, en la tercera, se introdujo un personaje que, pues obviamente solo fue durante esa temporada, que fue Soldier Boy, que se reveló igual como el padre de Homelander. Ahí no damos más detalles, solo eso para engancharlos, pero ¿ustedes qué opinan de Soldier Boy? Porque creo que si Homelander estaba en este punto, Soldier Boy estaba en este punto de intolerancia. O sea, sí creo que Soldier Boy era más intolerante, pero no siento que tenga los mismos problemas mentales que Homelander. El psicoterapia. No lo creo. Es cierto que no, pero siento que, ay no sé, es que siento que Homelander en todo el desarrollo de la primera y la segunda temporada y la decadencia que tiene durante la tercera y ese último brillo de estoy haciendo lo que yo quiero y todos me están amando por eso, como que ahí algo cambió en la química del cerebro de Homelander y ya, o sea, esa persona está a dos de ser una persona loca. Sí, eso es lo que yo espero en la cuarta temporada. Soldier Boy me pareció que fue una buena introducción del equipo anterior, digamos, de los Seven. Y me pareció, pues, bien. O sea, como que explorar a otros personajes, bien. Pero de ahí en fuera, o sea, más allá de lo de que es el padre de Homelander, como que sentí que estuvo bien. Flat. Hasta ahí. Yo quiero traer más bien a la mesa esto que acaba de mencionar, Omar, sobre la temporada 4. Porque además aquí en CCXP se presentó, estuvieron aquí los muchachos, como dices tú, presentaron el tráiler de la siguiente temporada. Fue estreno mundial. Sí. Muy bien por este tipo de eventos que nos traen estas cosas acá. Pero, ¿qué les parece si tomamos estos últimos momentos para hablar de qué esperamos de la siguiente temporada? ¿Qué va a venir? Ok, yo espero. La verdad, escenas, digo, ayer, igual como un pequeño comentario de la presentación que se dio aquí en CCXP, salió una botarga de un pollo. Entonces, justo eso, en el tráiler se muestra cómo están experimentando con animales el compuesto B. Y creo que, pensando tal vez en las escenas de The Deep y El Pulpo, ustedes sabrán de qué estoy hablando, no quiero dar detalles. Yo espero cosas así, o sea, ese tipo de humor ácido que mencionaste, Pau, humor negro. Y, pues tal vez, creo que voy a llorar con el miedo que me representa esto. Hay que abrazar a Omar. Yo creo también que, bueno, es que no sé si yo me estoy engañando a mí misma, la verdad, pero siento que se viene más sangre. Parece que no se puede, pero yo sí vi en este tráiler más sangre, más, no sé, como más cosas gord, como más aventado. Es una serie que propone, que es diferente a todo, pero siento que en esta temporada se va a atrever todavía más. Va a ser mucho más cruda, mucho más violenta y eso me emocionó mucho. Híjole, es que yo no sé cómo van a poder superar la escena que más tengo grabada de la persona que es de chiquita y que luego entra en algún orificio y luego explota y entonces fue como de, híjole, no sé cómo vayan a poder superar ese tipo de escenas. Yo la verdad espero más sangre, espero que mi French esté bien, porque la verdad es que yo quiero... Diosito me lo cuide, dice. Diosito me lo cuide, French es uno de mis personajes favoritos de la serie, entonces yo, por favor, espero que esté, estoy rezando para que esté bien. Y la espero con mucha emoción, además creo que toda la parte que tiene que ver con el desarrollo ahora de la temática política que nos dejó un poco entrever la última temporada y de lo que puede venir ahora, siento que, es que siento que puede ser como muy presagio. O sea, siento que la comunidad de Estados Unidos es muy, ay sí, vamos a hacer lo que ese hombre malvado nos está diciendo a lo que hagamos. O sea, sí, no sé cómo se lo creen. Entonces, sí, siento que eso puede darle mucha riqueza también al desarrollo de la propia serie, o sea, dejando de lado la sangre a todas estas escenas war y lo que mencionabas con la violencia, que ya nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? Pero el desarrollar ahora toda esta nueva fusión del género, de la política y los superhéroes, creo que es algo que me emociona mucho ver. Va a haber un House of Cards de superhéroes y a High The Voice. Creo que también, a mí, solo para agregar un poquito al comentario de Frenchie, yo espero otro musical de Químico. Otra escena musical de Químico. No, ya no recuerdo. Y únicamente, ya, para cerrar, ¿creen que GMP, la serie spin-off que se creó y que se estrenó el año pasado, tenga alguna influencia en el mundo de The Voice de ahora en adelante? Yo creo que suma, ¿no? O sea, como que son estas cosas que solo le dan una dimensión un poquito más profunda, esas cosas que te preguntas de, ok, me estás planteando la historia de aquí a aquí, y qué hay antes, y qué hay detrás. Y entonces, para mí, no cambia la historia que hay, pero sí le suma y le da como más carnita. Sí, yo creo que sí esperaría algo de conexiones, sobre todo porque llegaron personajes de la tercera temporada. La verdad es que ahorita no me acuerdo del nombre de la senadora que está... Claudia, ¿no? Ajá, creo que sí. Y, o sea, que haya llegado a la serie de GMP y dar todavía todo este discurso, que también vimos a Homelander, si no mal recuerdo. Entonces, como que sí siento que va a haber ahí algo, porque al final siento que los muchachos y lo que está sucediendo, digamos, como en el mundo de la serie, como que no estaba tan metido en todo esto de la universidad, de los adolescentes. Entonces, ahora que ya conocemos un poco más acerca de lo que a los adolescentes les están sucediendo cuando les inyectan hasta el complejo B, como que eso ya nos da todavía, como decías, más complejidad a la serie. Entonces, yo la verdad es que sí creo que va a haber a lo mejor algún tipo de ahí de conexión o guiño a Gen B. Y ojalá, ojalá que tengamos... Bueno, creo que ya se confirmó, ¿no? Que Gen B. va a tener segunda temporada. Entonces, yo estoy dentro de esto. Mira, mi camisita de The Voice, ¿yo? Así. Pues ya saben, Geek Hunters, la verdad es que se viene una temporada de The Voice bastante interesante. Así que escríbanos en los comentarios quién es su muchacho favorito, si es Butcher, si es Huey, si es Frenchy. Ahí vamos a estar leyendo todos esos comentarios y pues nada más, muchachos. Creo que sería todo por este capítulo desde CCXP MX 2024. Así es. Nos vemos luego, Geek Hunters. Adiós, Geek Hunters.